CDO Noticias Primera Edición Muy buenas tardes, bienvenidos a CDO Noticias Primera Edición de este martes 19 de diciembre donde estaremos revisando lo más importante del deporte nacional e internacional con cielos totalmente despejados en Santiago como lo vemos en la imagen que nos llega desde Providencia desde el sector de Luis Taller Ojeda, 22 grados en estos momentos, casi 23, se espera una máxima de 27 pasamos a revisar los titulares El Instituto Nacional del Deporte realizó como todos los años los premios Chile Compite donde se destacó lo más importante de la temporada Resta un mes exacto para que se dé el inicio a los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud en Gangwon, Corea del Sur, donde por supuesto habrá presencia del Team Chile Continúa la acción de la Liga a uno de voleibol tanto femenina como masculina Ayer hubo partidos y también lo habrá en la jornada de mañana donde destaca el duelo entre Boston College y Colo Colo Me es un gusto saludarles en esta jornada de martes cada vez resta menos para que se nos acabe diciembre para que se nos acabe el año pero el acontecer deportivo noticioso no se detiene por supuesto diciembre siempre momentos de ceremonias, de galas, de premiaciones, de condecoraciones y en este caso fueron los premios Chile Compite El presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó la ceremonia de los premios Chile Compite del Instituto Nacional del Deporte realizada ayer lunes Este reconocimiento consta de un premio económico correspondiente a los logros deportivos conseguidos en este año marcado por los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 En esta ocasión fueron más de 340 deportistas beneficiados y el monto total supera los 1.870 millones de pesos entregados por el Estado El presidente Boric dijo en la instancia Es un honor estar con ustedes Nos entregaron alegría y unidad en momentos muy convulsionados Le han hecho y le van a seguir haciendo muy bien a Chile El espíritu que ustedes transmitieron Ojalá sea algo que permea las distintas actividades que hacemos día a día Esta noche es para ustedes, señaló el primer mandatario En la ocasión también estuvieron presentes el ministro del Deporte que ahí lo vemos, Jaime Pizarro La subsecretaria de la misma cartera, Antonio Llanes y el director del IND, Israel Castro Además, por supuesto, de los beneficiados Y lo decíamos en los titulares Cada vez resta menos para el inicio de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Solo queda un mes para los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud en Gangwon, Corea del Sur Donde Chile asistirá con una delegación de 10 deportistas El evento comienza el 19 de enero La ceremonia de apertura se llevará a cabo simultáneamente en el Gangnam Oval y el Pyeongchang Dome Estrellas del K-pop y otros artistas estarán presentes en ella La ceremonia también contará con el desfile de los atletas y pondrá fin al Tour de la Antorcha de Gangwon 2024 que culminará con el encendido del pebetero olímpico de la juventud Habrá igualdad de género con 15 disciplinas en 7 deportes en estos Juegos de Gangwon 2024 que son el viatlón, el box lake con skeleton incluido carline, hockey sobre hielo, luge, patinaje incluido el artístico, la pista corta y el de velocidad y esquí, incluyendo el esquí alpino, esquí de fondo, esquí acrobático la combinada nórdica, el salto de esquí y el snowboard Por primera vez en estos Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud no habrá eventos mixtos de comités olímpicos nacionales ya que serán reemplazados por eventos equivalentes del mismo formato o similar con equipos de atletas de los mismos comités olímpicos nacionales Además habrá dos nuevos eventos de patinaje de velocidad en pista corta de 1500 metros en Gangwon mientras que habrá un nuevo relevo mixto para reemplazar al relevo de comités olímpicos nacionales mixtos en esquí de fondo También hará su debut una competición de combinada nórdica por equipos mixtos mientras que el esquí acrobático tendrá un aumento de 8 a 12 pruebas Vamos a pasar al voleibol porque este miércoles continúa la acción de la Liga a 1 en su temporada regular con un partido que ya se ha vuelto todo un clásico y es que es el que ha protagonizado las dos últimas finales en el torneo femenino nos referimos a Boston College con Colo Colo que se jugará en Alto Macul mañana miércoles a las 19.30 horas Boston College viene de ganar a la selección sub-15 en duelo jugado anoche donde las águilas bostonianas derrotaron 3 a 0 a las seleccionadas nacionales por su parte las albas que marchan punteras con campaña perfecta el viernes pasado derrotaron 3 a 0 a Murano por un triple 25 a 22 y llegaron a su undécimo triunfo consecutivo recordar que en la jornada de ayer por el torneo masculino Club Sada derrotó 3 a 2 a Universidad Católica en el polideportivo de Ñuñoá y lo decíamos estamos en temporada de cierres de finales bueno fin de año y uno de los torneos que va a cerrar la temporada deportiva y digámoslo literalmente va a cerrar la temporada deportiva se trata del balonmano que desde el próximo martes 26-8 equipos buscarán el título 2023 de la liga nacional de balonmano masculina en la fase nacional donde accedieron ya 8 equipos que van a ser divididos en dos grupos de 4 van a jugar entonces todos contra todos y los dos primeros de cada grupo van a jugar entonces semifinales cruzadas con los de la otra zona para así buscar a los finalistas y a quienes van por el tercero y cuarto lugar esto para intentar entonces levantar la copa el sábado 30 de diciembre y cerrar el año gritando campeón por supuesto jornada de semifinales y jornada de final y de tercer lugar van a estar por supuesto en el canal de todos los deportes en CDO con seis partidos se inició en el club de tenis de Providencia una nueva edición de la Copa Chile la jornada iragonal contemplaba los duelos de Diego Yarri con Miguel Ángel Cabrera Daniel Núñez con un jugador proveniente de la Quali Amador Salazar también con un jugador proveniente de la Quali Nicolás Villalón con Nicolás Bruna Ignacio Becerra con Benjamín Torres y Alejandro Bancalari con Matías Soto recordar que en este torneo también van a estar Alejandro Tavilo y Tomás Barrios así que imperdibles duelos que comienzan a eso a las 11 de la mañana y que se extienden durante todo el día en el club Providencia para quienes quieran ir a disfrutar del tenis con esta Copa Chile que retornó ya hace un par de años y que es toda una tradición en el tenis de nuestro país En el marco de la tradicional ceremonia Mejores Deportistas 2023 el Club Deportivo de la Universidad Católica hizo entrega del premio Mejor de los Mejores al atleta nacional Martina Bail en reconocimiento a sus destacados logros deportivos durante la presente temporada y por su extraordinaria participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 donde obtuvo medalla de oro en los 400 metros planos Para nuestra institución formadora de personas y talentos deportivos es un tremendo orgullo y nos llena de satisfacción lo realizado por Martina Bail durante la temporada 2023 sus logros deportivos tanto a nivel nacional como internacional son un claro ejemplo de trabajo disciplina fortaleza y perseverancia valores que nos representan como club y que sirven de inspiración para las futuras generaciones de deportistas expresó el presidente del Club Deportivo Universidad Católica Francisco Urrejola por su parte la galardonada Martina Bail señaló es primera vez que obtengo este reconocimiento por lo que estoy muy contenta y honrada de que me hayan elegido entre tantos deportistas de alto nivel que son parte de esta institución el Club Deportivo Universidad Católica fue el club que me vio crecer aquí di mis primeros pasos aquí corrí mis primeros 400 aquí jugué horas en las fosas de arena la verdad es que la católica es como mi familia cuando vengo a Chile sostuvo el atleta en la actividad que se llevó a cabo en el edificio de deportes del Club Deportivo Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo también se galardonaron los logros deportivos de las 11 ramas del club en aerodromodelismo por ejemplo destacaron Juan Francisco Sainz Sebastián Muñoz Gonzalo Llantén y Joaquín Álvarez en atletismo Dominga Phillips María José Echeverría y Martín Cuyumdian en básquetbol Santiago Silva Elías Rebolledo Patricio Rojas y Tomás Barrientos en equitación Paola Alavé Macarena Fernández y Esteban Alcarte Garay en la rama de hockey sector sobresalieron Agustina Solano Emilia Molín Renzo González y Juan Ignacio Amoroso en natación Florencia Orpís Benjamín Muñoz Tomás Hilda y Sara Sclarux y Juliana Alberti en rugby Bastián González Andrés Vizquerque Máximo Especiali José Ignacio Larena Zenesquí Sebastián Bierken Ubi Acerboni María Teresa Palma y Amanda Cardón en tenis Francisco Durán Martín Luengo Alberto Vilaplan y Marcelo Rivero Centriatlón Francisca Garrido André Buck Cristian Figueroa y Mateo Mendoza en voleibol Sofía Escobar Martín Carreño Andrés Iglesias y Juan Pablo Espinosa En la ceremonia también se entregaron reconocimientos a mejor técnico el cual recayó en la dupla de Jaime Wood y Eduardo Bernal dirigente destacado que lo obtuvo Mario Pacheco antiguo dirigente para Miguel Soria Espíritu Club Deportivo Universidad Católica lo recibieron Constanza Palva y Juan Duglusevsky y Logro Deportivo recayó en la lanzadora de la bala Ivana Gallardo y el lanzador del disco Claudio Romero por sus medallas de oro en el Sudamericano de Atletismo realizado en Sao Paulo, Brasil y antes de continuar por supuesto yo les tengo un importante consejo porque McGregor es tradición de estilo calidad y funcionalidad en cada prenda el espíritu de un nuevo estándar descubre nuestra exclusiva colección en McGregor.cl y ahora nos pasamos a el básquetbol porque a propósito de recuerdos de consejos yo les tengo uno imperdible en lo deportivo porque se viene este jueves y viernes el Final Four de la Copa Chile CDO Baisecinas Yanquiwe este jueves este jueves y viernes se jugará una nueva edición del Final Four de la Copa Chile CDO Baisecinas Yanquiwe en vivo desde el monumental María Gallardo de Osorno Español de Osorno Universidad de Concepción Abancud y Colegio Los Leones animarán la instancia final del certamen en primera instancia Abancud se me irá ante la UDEC en la primera semifinal que se jugará desde las 18 horas de este jueves luego se jugará en la segunda semifinal entre los Osorninos y Colegio Los Leones desde las 20.45 horas y el viernes se jugarán los partidos entre los perdedores de ambos partidos y los ganadores que definirán al nuevo ganador de la Copa Chile el domingo la jornada tiene los mismos horarios que el sábado así que ya lo sabe a través de CDO imperdible Final Four desde el monumental María Gallardo de Osorno de la Copa Chile CDO Baisecinas Yanquiwe Nos pasamos al golf porque buenas noticias para este deporte y para nuestro país ya que Joaquín Nieman anunció que jugará el DP World Tour circuito de prestigio mundial que se desarrolla principalmente en Europa el nacional firmó la membresía luego de ganar el Australian Open hace dos semanas gracias a la obtención de ese trofeo el talagantino tenía 14 días para tomar la decisión ahora Nieman continuará en el circuito europeo con la persecución de su objetivo que es llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024 nos pasamos al triatlón porque el Club Deportivo Universidad Católica confirmó el listado de triatletas que disputarán la categoría Elite del Ironman 70.3 de Pucón el cual está programado para el próximo domingo 7 de enero en torno a los representantes nacionales destaca la presencia de Bárbara Riveros quien volverá a competir profesionalmente tras el accidente que sufrió el pasado 29 de julio a ella se sumará Macarena Salazar y Sofía Balmacena en las mujeres mientras que en los varones aparecen Vicente Trevuela Martín Ulloa Nicolás Saez y Martín Baeza todos ellos tendrán rivales de peso en la edición 2024 del Ironman 70.3 de Pucón en la categoría masculina por ejemplo aparecen Sam Long y Tyson Whelan de Estados Unidos Matthew Sharp de Canadá Luciano Tacone de Argentina y Danilo Melo Luis Ode e Igor Amorelli de Brasil en tanto por la rama femenina Bárbara Riveros tendrá como principales contendientes a Brittany Higgins de Estados Unidos Débora Eckhouse de Canadá Marta Sánchez de España Florencia Díaz y Romina Palacio de Argentina Pamela Oliveira de Brasil y Elizabeth Bravo de Ecuador y antes de la pausa yo les recuerdo que Team Chile en la selección chilena de todos los deportes y se pueden hacer socios en www.teamchile.cl y así ayudar a los deportistas nacionales en su preparación por una exigente temporada 2024 y de paso ganarte también una polera de Team Chile así que junto a Team Chile nosotros hacemos un alto en CDO Noticias Primera Edición y ya volvemos con más informaciones del deporte nacional e internacional ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, soy Mauricio Morina, deportista del Team Chile. Quería dejarlo a todos invitados a ver el contenido del canal CBO. Estamos de regreso en CDO Noticias, primera edición de este miércoles 19 de diciembre. Ya no queda nada para Navidad y por lo mismo en esta Navidad encuentra todo para el deporte en Mitre. Balones de fútbol y rugby, uniformes deportivos, todo hasta con un 60% de descuento en www.mitre.cl y encuentra el regalo perfecto para los apasionados del deporte. Visita mitre.cl y celebra la temporada con las mejores ofertas. Y ahora nosotros vamos a comenzar a interiorizarnos porque cada vez resta menos para uno de los grandes eventos del deporte mundial. Me refiero al Rally Dakar. Bueno, lo nombrábamos, es uno de los grandes favoritos en su categoría para quedarse con el triunfo. Su nombre en los últimos años es sinónimo de Dakar. Me refiero a Ignacio Casales que se prepara y que ya tiene todo listo para el Dakar y lo revisamos en la siguiente nota. Vamos a buscar ganar el Dakar. Las expectativas están altas como siempre. Yo con Álvaro sentimos que somos los mejores. Creemos que podemos estar dentro del podio de este Dakar y eso es lo que vamos a salir a buscar. Justales de una leyenda del automovilismo en Chile. Se acerca el 2024 y comenzamos a encender los motores con un piloto nacional que dirá presente en la prueba más extrema del mundo, el Rally Dakar. Se trata del siempre protagonista Ignacio Casale. El perro dirá presente en la exigente competencia por decimoquinta vez en su carrera. Y en un destino conocido, Arabia Saudita. Luego de un meritorio cuarto lugar en el Rally de Marruecos, la quinta etapa del campeonato mundial, el chileno de 36 años y su navegante Álvaro León buscarán completar los 5.000 kilómetros de tramos cronometrados. 12 etapas en 14 días de carrera en el desierto saudí. Estamos muy ilusionados de ir al Dakar 2024 junto al equipo Yamaha por segunda vez. Va a ser un Dakar muy duro en donde no hemos preparado mucho. Venimos llegando de hacer 5.000 kilómetros en Marruecos, donde tuvimos muy buenas sensaciones y en donde obtuvimos muy buen resultado, lo que nos deja muy contentos y muy ilusionados de lo que podemos hacer en el próximo Dakar. Sí, la verdad que va a ser un Dakar bien especial porque tiene mucha ruta complicada este año. Todas las etapas son sobre 400 kilómetros, lo que lo hace mucho más complejo. En dos días tenemos que completar 530 kilómetros en el empty quarter de Arabia. Va a ser bien compleja esa etapa. Estamos bien preparados con Ignacio. Como tú dices, tenemos un muy buen afiato con Ignacio hace tiempo. Será un nuevo episodio de Casale y León en los prototipos ligeros. Hoy denominado como categoría Challenger y con los colores del equipo X-Ride Yamaha Team. ¿Dónde le han dado la confianza y respaldo para afrontar un recorrido que le depara múltiples desafíos entre el 5 y 19 de enero? Yo con Álvaro nos sentimos preparados, confío plenamente en él, él confía plenamente en mí. Yo siento que puedo hacer una buena etapa. Creo que para este año llegamos más preparados que nunca, sobre todo a nivel psicológico. Lo demostramos en Marruecos. Las expectativas están altas como siempre. Creemos que podemos estar dentro del podio de este Dakar y eso es lo que vamos a salir a buscar. Este año verán un Ignacio Casale quizás menos agresivo en cuanto a la conducción sin querer ganar etapa, sino más bien vamos a buscar ganar el Dakar, que es lo que realmente importa. Menos portadas de diario ganando etapa, pero intentaremos ganar el Dakar, el objetivo final por el que nos hemos preparado. Yo con Álvaro sentimos que somos los mejores y vamos a ir a demostrarlo. Son las aspiraciones de Ignacio Casale en la competencia que todos esperan. Arabia Saudita alista la bienvenida para los mejores pilotos del mundo. Entre ellos, un perro que ya ha gritado campeón en tres ocasiones y que ahora tiene los objetivos bien altos para la carrera más extrema del mundo. Ahí están entonces todos los detalles de lo que es la preparación de Ignacio Casale para el Rally Dakar. Y ahora nosotros nos despedimos, nos sorprende la hora. Los dejamos invitados por supuesto a hacerse socios del Team Chile, la selección chilena de todos los deportes en www.teamchile.cl y ser parte así de la selección chilena de todos los deportes y ganarse la camiseta del Team Chile. Los dejamos invitados a que sigan en la programación de CDO y por supuesto nosotros nos reencontramos en una próxima edición de CDO Noticias. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde. CDO Noticias, primera edición.